Hola amigos sean bienvenidos a un video de guerra de la temporada off season osea que estamos en descanso Les traigo este video porque queria enseñarles lo bestia que puede llegar a ser agente venom con su trinidad Que es la sinergia de kraven y la sinergia de escorpion Como ustedes saben pues escorpion yo lo tengo en rango 4 que tambien vamos a ver un poco de gameplay de el Y agente venom lo tenemos en rango 3 Y bueno como ustedes pueden ver estoy en el camino 5 en la primera sección Entonces en este nodo si tu derribas al enemigo se vuelve inmune a las desventajas Sin embargo que es lo que estoy decidiendo hacer en esta pelea No derribar al mercurio o quicksilver para que no se vuelva inmune a las desventajas Y pues bueno cada que yo haga un golpe critico con agente venom le voy a dejar desventaja de hemorragia e incineración al enemigo Siempre y cuando obviamente no sea inmune a las desventajas Y bueno la ventaja de agente venom contra quicksilver es que si me llega a dejar la desventaja de latigazo Y al agente venom pues la voy a purificar por la habilidad de agente venom de poder purificar Entonces aquí recibí un pequeño golpe Porque pues el eludir de quicksilver de ustedes saben que es problemático Sus especiales tambien aunque no quitan mucho Por eso es que decidí mejor bloquear los golpes Y la verdad me fue muy bien Es una pelea super larga en el sentido de que por lo general todas las peleas de agente venom Utilizando esta trinidad son muy cortas Porque pues en este camino les digo la protección estaba activa Por lo cual el daño se reducía un 60% Entonces bajamos a ese mercurio sin problema alguno Y ahora nos tocaba usar a escorpión contra este mordo Podia utilizar tambien a la agente venom Pero dije no vamos a utilizar a escorpión Tengo ventaja de clase Entonces nada mas tenia que preocuparme por ese acopio de poder que mordo tiene Entonces no pude derribarlo No tuve la oportunidad Me tiro ese especial 1 Y vean nada mas cuanta vida me quito Yo así que no puede ser me va a matar este Dije no ni madres Entonces aqui tiro especial 1 Le quito el acopio de poder Y vean nada mas ese daño que hago Vieron? Vieron ese daño que hace escorpión Con la sinergia de gente venom Uff Si se preguntan Oye Pepe pero porque hace tanto daño escorpión Con esa sinergia Bueno Cada desventaja que tu le dejas al enemigo Le da una ventaja de furia Que incrementa su daño Imagínense si de por si ya escorpión Es una chingoneria Imagínense con eso Entonces Aqui Aborde esta pelea un poco distinto chavos Derribie al mister negativo desde el inicio Y dije ok Aqui vamos a tratar de conseguir unas cuantas desventajas Con la furia Entonces vean cuanto daño le hice Sin Sin Que tenga la protección El mister negativo Le hice bastantito daño Le quite Casi 30% De una sentada Entonces aqui dijo ok Bueno creo que ya no lo voy a derribar Me lo voy a llevar tal cual Como me lleve a quicksilver Esta es una buena estrategia En dado caso Que ustedes no quieran Bueno No quieran que se vuelva inmune Pues Si tienen a un luchador Que haga daño masivo Como lo es Agente Venom Con esta sinergia No necesitas Ni siquiera derribar al enemigo Para poder llegar a bajarlo Sin problema alguno Y vean nada mas Como va drenando la vida Del mister negativo Y eso que tenia protección eh Se reduce el daño Un 60% Imagínense Entonces bajamos ese negativo Sin problema alguno Aqui me puse a ver A ver en que camino Me puede servir mas Mi trinidad Dije ok Vamonos por el camino 6 De la segunda sección Teniamos al hombre cosa En el En este nodo Tenia suicidas Active la pre lucha De rotura Para que asi yo Me volviera inmune a veneno Y no me dejara Esas desventajas El manting Entonces De hecho me iba yo A terminar curando Si me dejaba Desventaja de demolición Y bueno Ya tengo 10 furias Vean nada mas El daño que incrementa Y vean ese daño Vieron Al La chaval Hombre El daño que te hace Es brutal Ja Vieron ese daño De De aguijón De 20 mil Uf Una brutalidad De escorpión Verdad Les digo Esta trinidad Es de las mejores Y de hecho Subo este video Para que vean Que Porque muchos Todavía se preguntan Pero porque suben La gente Termina subiendo Agente Venom Por esto mismo Por esta trinidad Y mira nada mas Una pelea normal De agente Venom En el que El luchador No es inmune A nada Es cuestión De 15 segundos 20 segundos A lo mucho Una pelea A pesar de que Tenía suicidas Este escorpión Independientemente Se iba a morir Entonces lo bajamos Sin problema Alguno Y ahora Aquí Gasté una 25 runas Para este video Chavos Porque dije No Mis compañeros Me van a robar A este Quicksilver Entonces Como tenía Veneno Activo También No se Por que Inicio Ok Tenía suicidas Activas Por lo cual Tenía morragia Se le puso Una desventaja De incineración Entonces este Quicksilver Fue increíblemente Rápido Sobre todo Porque él Había iniciado Con las maestrías Suicidas Entonces Eso hizo Un poco Rápida La pelea Pero pues Agente Venom Es una de las Mejores opciones Para bajarse Al enemigo En el nodo 53 Siempre y cuando No sea inmune Ni a hemorragia Ni a incineración Entonces Ahora Me tocaba Bajarme a esta Vaca loca Chavos Como ustedes Vieron Active también Pre lucha De rotura Para volver Inmune a veneno No perder tanta vida Y nada más Iba a perder La vida Del inicio Por las suicidas Y pues Estaba tratando De no hacer Tantos especiales Porque como ustedes Vieron No tenía yo Mucha vida Por lo cual Tenía que controlar Bien la vida Que yo tenía Pues obviamente Es off season No iba yo a utilizar Orbes A lo mucho Si me llego a morir Pues utilizo Lo que es Perdón Resurrector Del 40% Que te cuesta Un crédito De alianza Entonces aquí Tratando de controlar Mi poder Su poder Recuerden Que en este nodo Cuando tú aturdes Al enemigo Pues es nodo De flexibilidad Lo cual Le va a durar Menos el aturdimiento Entre más paradas Les hagas Y pues bueno Estoy controlando Muy bien la pelea Puro especial 1 Consiguiendo esas furias Que al final Pues incrementan Mi daño gradualmente Hago más daño Con el aguijón Y pues tratar De que cuando lo arrincunen No tenga 5 cargas De mejoras fallidas El Rintra Perfectamente Lo timeé Tratando de De que salga bien La pelea Porque pues a pesar De todo Era un Rintra Rango 4 Y ni siquiera Había desplegado Con sus vidas Lo bajamos Sin problema Algunos chavos Y vean nada más Que guerrita No utilizamos No utilizamos ningún objeto No utilizamos nada Ningún resurrector No morimos La verdad Me encanta este trío Posiblemente sea Muy utilizado En esta temporada Que viene A menos que Las alianzas Terminen baneando A Scorpion Porque prácticamente Si baneas a Scorpion Agente Venom Ya deja de ser útil Y también Kraven Entonces No utilizamos a Kraven Porque pues a Kraven No lo tenemos Ranqueado Desde 5 estrellas Que solamente lo tenemos A pesar de eso Kraven igual Se beneficia mucho De esa trinidad Prácticamente Con estos 3 luchadores Tu puedes llegar A hacer bestialidades Con ellos Sin problema alguno En muchas ocasiones Entonces Para que lo tengan En cuenta chavos En dado caso Que tengan a gente Venom Sin ranquear allá Créanme Si tienen a Scorpion Como mínimo De 5 estrellas Es una joyita Un diamante en bruto Que ya quiere ser utilizado Entonces Vayan ranqueando De esos luchadores Chavos Vayan aprovechando Les sirve de bastante Esa trinidad No solamente para guerra Les puede servir Para gesta Les puede servir Para limpiar contenido Del juego Incluso las misiones mensuales Sin problema alguno Les digo De hecho Esta trinidad Conviene no utilizar Ni siquiera suicidas Para que pues sea Más fácil De manejar Y vean ustedes Vieron esta guerra Que es completamente Con suicidas Y aún así La pudimos manejar Sin utilizar ningún objeto Y bueno chavos Ahora si yo me despido Espero les haya gustado Este video Si ya saben que Pueden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye